Amigos, estamos acá con la señora Gloria Guillén, mamá de la soldada Vanessa Guillén, y queremos hacerle la pregunta porque muchos de ustedes que viven en la ciudad de Houston quieren saber por qué motivo el caso todavía no se ha aclarado, y ella misma con sus propias palabras lo va a decir. A ver, señora Guillén, explíquenle a la gente local de Houston el motivo por qué estamos haciendo la vigilia, todo lo que estamos haciendo para que se aclare todo esto, ya que ha habido promesas de parte del gobierno que a lo mejor no han cumplido, y cosas así, a ver, que no se ha aclarado. Muchísimas gracias por seguirme apoyando a todo el pueblo, a toda la nación, y estamos aquí recordando que ya son seis meses del secuestro y el asesinato de mi hija, recordándola yo como madre con el dolor, que no se me va porque nunca se me irá a ir, estamos aquí por su rosario y por justicia, que danos la verdad, danos clara la verdad, tenemos que saber la verdad lo que pasó, porque el gobierno no ha cumplido sus palabras, porque promesa dando palabras, pero en Dios y María que tengan corazón y entiendan, que se tiene que llegar la verdad y que todos esos miserables asesinos tentan las rejas, y que sepa la verdad, porque si no hay un futuro, si se queden quedados sin ejército, los jóvenes ya no se van a apuntar, lo siento, porque están mirando lo que está pasando y el dolor de una madre, no lo más mío, muchas madres de tantos soldados inocentes que han muerto, inocentes, que los hostigan, los acosan, los violan, los asesinan, y al grado que ellos mismos se suiciden, por Dios, tengan conciencia, que tengan corazón y que crean en Dios porque hay justicia, Dios es grande, están pasando tantas cosas en este mundo, que es demasiado dolor para tantas madres, yo día con día, noche con noche, Dios y la Virgen lo saben, que yo le pido fortaleza y fe para seguir, para sacar a mis hijos adelante, porque es un dolor tan grande y no se ha aclarado, no hay justicia todavía, que el gobierno ponga atención a lo que dice esta madre, de esa niña tan maravillosa, que ponga atención, porque yo le pido cero alistamiento a las madres, de los muchachitos, que no los dejen alistarse, que Dios no permita ni no mande Dios que estén sufriendo lo que estoy pasando yo, hacer alistamiento para que vea el gobierno de Estados Unidos que no estamos jugando, que no mataron una cucaracha, mataron a mi niño, un ser maravilloso y pequeño, hermoso, inocente, su alma limpia y pura, porque yo sé, porque toda la gente que lo conoció, ¿sabe? Vamos a llegar a la justicia, así sea, Dios los bendiga, muchas gracias. Ahora esperemos que la gente de Houston entienda eso y vengan a todas las vigilias que hagan ustedes para que apoyen entre la comunidad que vive en Houston, lo apoyemos a usted y que sea realmente la justicia que se está aclamando. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. 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 Gracias.